Hey, yo me presento de una forma singular Ritmo, melodía, bombo, caja, siempre sin igual Desde Pudagua, el sur y a estación central Yo represento al movimiento original 27 es un treme, chelestreme, estremece Son 13 meses, con DJ, crey, deje la crey Van contra la repres, más este preámbulo es 3 Pache, marqué, porche, luché en Chile Únete como yo Termino movimiento, ateres que esa tarde es para tu arrepentimiento Oye hermano, para ti, no te dejes convencer Por el mal que se irá a tu tren Por eso el ritmo y fe Directamente mi contabla hacia la calle Para la población queda claro Pues lo digo del corazón, no es en vano Por eso el ritmo y fe Directamente mi contabla hacia la calle Para la población queda claro Pues lo digo del corazón, no es en vano Por eso el ritmo y fe ¡Oh, oh, oh! ¡Sanqueado, sanqueado! Ni más ni menos, necesito pa' hacer esto Hoy directo al hueso Mi lengua no hay pelo Lo siento mucho, guacho, al que le cayó lo lastimó Mientras afuera huera es el viento Llevando un poco de barro a cara rosa Para tu libertad va a estar mis alas Desde mi boca llegar hasta el cielo Porque estaba dormido Dime por qué la gente hoy reacciona así Yo quiero saber Porque la envidia está dando a ti Una desesperación espera mil amperes de choque Un rocket, un hawker, un pocket Pa' arriba el jockey Un bloque de kumas con pumas, un blote de barbos con luma A su manera suma Si sube bandera, fue una acera Ja-pa De ser amba La acera va La más sincera, certera Del ser que te de vera Mis penas se van con el rap Que hoy me desvela Favela o falabela Solo me desprendan vera Bang, bang Yo tengo un plan de ataque Pa' el gran magnate Un hack De sate, de sate De satan a jack Si digo un H De Spinochet Un Chetumare H se ahogó en los males Con un par en reggaetón De ser amado firme Para poder sentirte Trabajo por la acción Comunicación Es la misión De nuestra canción Eso es lo que yo quiero De este movimiento Lanzo mi bom, bom, bom Bibi, bamb Al epicentro de tu cuerpo Para que el esto te contagie De felicidad Y no tenga ninguna posibilidad De escaparte del amor Que te entrega tu ciudad Un año lo ruego Algo que no sea cotidiano Algo nuevo Pero algo que haga sentirme Como en un sueño Quiero reemplazar lo que yo llevo Quiero renovar el trío Que me mueve por la sierra Quiero hacer una cosa distinta Por último ver la misma cosa Con otro punto de vista El canto tiene sentido Cuando palpitan las venas Deje morir a cantando Las verdades verdaderas Los primeros pasos que quisiste dar Yo sé que te contaron mucho poderlo pasar Me imagino que es por lo mismo Individuos de pensamientos Que si lo que quieren hacerte fracasar Yo sé que tú eres más fuerte Un chico valiente Dispuesto a derrotar a tu oponente Y no vayas a confiar En aquel mal El único que desea Ver tu muerte No quiero saber nada más De la muerte Producida por el hombre Tanto odio hay en la vida Que ya Solo quiero sembrar la paz Y no quiero más de tu maldad Solamente te pido hermandad Por eso no quiero más drogadicción Ni corrupción Para que nuestros hijos Disfruten la vida como se debe Pero es que hoy no se puede Porque sus madres Mueren golpeadas Mueren violadas Mueren asesinadas Por manos De hombres Que no ocupan su razón Tengo una espada y un escudo Veo todo oscuro, lo juro Pero no tengo apuro Laburo con puro Duro soldado de barrio nudo Si te suena absurdo Date una vuelta a todas las obras del mundo A quien apunto A tu burgués conjunto Que pronto estará difunto O sea, como sea este puto asunto Desde el original Movimiento Oh no no Oh no no Oh no no Oh no no Hey men En el momento de deseos Que yo nunca podía tener talento Que no tendría la posibilidad De que me escuche el pueblo Pero aquí me tienes men Esto va dedicado A los que le ha contado A los que han luchado contra todo Pa' lograr lo que han soñado Y por falta de apoyo familiar Han fracasado Hay muchas opciones Yo solo quiero Que vayas en busca de tus sueños primero Reocúpate por ti Después por el dinero Ándate tranquilo Yo sé que las paredes salgo oculta Ni hablas No vayas cerca Yo me enteré de malas palabras No creo que tú andes hablando Mi espalda Si fuera verdad Fuera tolom Y ponte falda No entirás las líricas No está en los marcos maldad Saben que te quiero Que cualquier dolor Tuyo es mío es nuestro Que no podemos comer Tan solo de esperanzas Que el mañana es cierto Y lo vamos a pelear Por todos los lados Oscuro y parejo Yo te canto con amor De mi país constructor Ya aprendí que ser persona Se gana el espacio en galaxia Madre Me alegro de nuestra unión Le doy sentido Aunque he sido tu consentido Siempre tu calor es sentido Mi amor encendido Convertido en ruido Tan niño me siento Lo siento Nada más te vi al pido Papá Sé que no hablamos tanto Que no te he demostrado mi llanto Que cuando te fuiste de casa Te extrañé con espanto Me rasguí en el canto Sin ilusión Sé que me quieres Sé que no es fue tu intención La separación Respiro, suspiro El hombre de las paredes Y el sombrero miro Tranquilo, jamás olvido Que eres el hombre Que más admiro Kip Hop en toda existencia Guerrilleros ocultos Versos en resistencia Desde el 2004 1 a 1 Prehispana excelencia Como un sentinela Vengo a medianoche Con un salvaje decibel Te deja alcohol nivel Con la mente sabia De risa la piel Desde la esquina Como una familia Se juntan los MCs Como recorren la calle Los bombarderos Con su latín estén Si el sencil Combo, clave a veces DJ y besa Tremete el vinilo en ginato Plastillo como todo vivo Y a plena camino Sonido y miel Sólido al 100% Mi bro, am chiniel Capro muy bien Esto hay más bro Con quien Compacidez Graffiti en la city Tú ves el top en el brain Ni un lover sensei No sé si ser tan o seis sensei Siente que un juez Está funky Esto fluye norte a sur Marea y al crack Crear es ancrar Esto hace un tour Esto viene de Chile, bro Soldado del quieto soy yo Somos más de 10 Somos más de 100 Somos más de mil Mucho más que un millón Esto viene de Chile, bro Soldado del quieto soy yo Somos más de 10 Somos más de 100 Somos más de mil Mucho más que un millón Que original movimiento Y ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso fue Original a movimientos ¡Suscríbete al canal!